Seguimos adelante por esta mañana y ahora dándole la bienvenida a Ana Sánchez, que como todos ustedes saben, y si no yo se lo cuento, yo se lo digo, es una de las grandes diseñadoras gaditanas, ya saben, de la pasarela South, que ha venido la moto. He venido corriendo, viene revolucionada. Me va corriendo y no sé, no me veo ni los pelos. Bueno, pues esos son los mejores, los días que mejor salen las cosas, cuando la moto lo espera. Vamos, yo no he parado desde que me he levantado hoy, o sea que... Ya saben ustedes, una de las grandes diseñadoras de la moda, Ana Sánchez, aquí con nosotros, que estos poquitos minutos que nos quedan. Que nos quedan muy poquitos. Vengo corriendo desde la plaza de España, así desde mi taller corriendo. ¿Salón número 8? Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que tiene en este momento? ¿Ya tiene la ropa de primavera-verana? Es que, bueno, Salón número 8 empezó siendo una tienda de diferentes diseñadores con cosas mías y ahora actualmente es mi taller y mi espacio de trabajo, porque no puedo abarcar todo. Entonces, ahora mismo tengo mi taller, mi estudio, donde trabajo para el South y sí que tengo colgada mi colección de verano 2013, pero que bueno, que ya entre mañana y pasado reparto a varias tiendas para que fuera... o sea, se repartan a varias tiendas para que se pueda vender. ¿Pero qué se va a llevar? ¿Es lo que pone de moda Ana Sánchez? Bueno, pues mi colección va toda en seda. Bueno, ya la traje un día aquí en directo, ¿te acuerdas que la vimos? Y va toda en seda natural estampada, en colores muy verdes, aguas, grises, naranjas... y bueno, es una colección muy cómoda, muy adaptable a cualquier edad y muy elegante. Muy elegante, muy elegante y al mismo tiempo moderna, ¿eh? Sí, al mismo tiempo moderno. Y luego en Semana Santa, el día 29, que creo que es Viernes Santo, pues voy a presentar mi colección en el Hotel Barceló. Y entonces desde aquí quiero invitar a todo el mundo que quiera acercarse por allí a ver la colección en directo. La tendremos sobre las 8 de la tarde, más o menos aproximadamente. Y bueno, quería decirlo para que todo aquel que no haya visto nada de mí, es una oportunidad para que pueda visualizarla. Pues estupendo. Y es esa colección que ahora mismo está repartiendo, ¿no? Exacto. Es una producción de esa colección. Hay piezas que no están porque están en las tiendas, pero sí que es una producción que he hecho de camisa, de bomber, en seda... La verdad que va a estar muy bien. ¿Qué colores son los que se van a llevar esa próxima primavera, verano? Por mi parte, creo que en tema de colores, yo creo que se lleva cualquier color que le quede bien a una persona y que lo luzca bien, ¿no? Yo he visto la pasarela ahora, en internet he visto todos los desfiles y todos los diseñadores tocan todos los colores, que eso ya es un abanico muy amplio. Pero por mi parte yo he usado unos colores como muy, ya te digo, muy fríos, en verdes aguas, grises, luego también mezcla con cálidos, con el naranja, y bueno, muy elegantes. Nada de colores muy estridentes ni muy fuertes, sino todos así como en tomos pasteles. Pasteles, ¿no? Qué bonito, qué bonito. ¿Los largos de la falda, cortas, largas? Pues yo he usado largos por la rodilla, un poco años 50. Sí. ¿Mucho volumen, estrecho? No, líneas rectas. Sí, volumen poco. Ni drapeados también poco. Más que nada líneas rectas, vestidos muy rectos y muy lineales. ¿Y las mangas? Las mangas, yo personalmente en mi colección son mangas muy simples, no le he dado ningún volumen en mangas. Mira que cuando empecé yo a diseñar lo que más me gustaba era diseñar volúmenes en las mangas, era una obsesión mía. Pero sin embargo en esta colección es muy recta y muy lineal, muy simple. Mangas a medio brazo, caídas y simples, el hombro en su sitio, claro, pero muy básicas. ¿Escote? Escote, casi todos mis escotes son cuellos a la caja. A la caja, o sea, de escote nada. Sí, de escote poco. Pero bueno, hay vestidos que sí que tienen escotes hasta aquí abiertos, con un botoncito a lo mejor aquí, luego se deja abierto en lágrimas hasta aquí, hasta el pecho. Sí, y luego hay muchos vestidos que son con botoncitos, que se abren, cuello camisero. Muy básico todo, pero es que lo que llama la atención en mi colección más que nada son los estampados. Y luego el patronaje, yo he intentado hacerlo muy básico, pero que a la vez complicado, porque hay vestidos trench, como un trench que te pones o una gabardina, pero es vestido, es un vestido mezcla gabardina. Y a mí eso me gusta bastante, vamos, mezclar un poco todo un poco. ¿Los estampados también plasmados en la estampación de la tela por ti? Bueno, son estampados digitales y los estampados los ha realizado la otra parte de AS, digamos, que me ayuda muchísimo y que tiene también forma parte de AS, que es Daniel Vázquez, que es el que me ha hecho todo lo que es la estampación. Los estampados en sí, que son fotografías de arquitectura. Precioso. Bueno, ya esto lo expliqué. Ya lo vimos, ya lo vimos. Y bueno, los estampados son estampación digital sobre seda natural, sobre dos tipos de seda, el satén y el crepe, uno con brillo y otro mate. Que cae muchísimo. Que cae muchísimo. Precioso, pero bonito, bonito. Bueno, pues toda esta colección de primavera-verano podemos verla dentro de muy poquito, el día 29 en el Hotel Barceló. En esos talleres no cuesta absolutamente nada entrar y disfrutar de la moda que se lleva. Y me imagino que también estaréis preparando ya la pasarela South de este año, ¿no? Y ya estamos en pleno proceso de South 2013. Estamos muy contentas porque estamos recibiendo muchísimas solicitudes de diseñadores, de gente que quiere participar de alguna manera con obras de arte, desde obras de arte hasta música, hasta moda. O sea, porque sabes que South es como un festival multidisciplinar, aunque la moda siempre es la principal que manda, ¿no? Y estamos muy contentas en eso, en que estamos recibiendo muchas solicitudes. Ahora mismo está abierto el plazo de inscripción para aquellos diseñadores de moda que quieran participar tanto en desfiles como en el showroom, para aquellos artistas de diseño industrial o artistas plásticos que quieran mostrar su obra en South, o algún músico, algún DJ, es como que abarcamos un poco todas las disciplinas. Y está abierto el plazo hasta el 10 de abril. En la página web de South se pueden descargar las bases y, bueno, enviárnoslas por e-mail. Pues estupendo. Es www.south.com. 36-normal32ndenavarra.com, que son las coordenadas de Cádiz. ¿Es hasta el 10 de abril? Hasta el 10 de abril, sí. Todavía estamos a tiempo. ¿Y para el chico, chicas South también? También, igual, hasta el 10 de abril. También están colgadas las bases en la web y ya estamos recibiendo también muchas propuestas y eso nos alegra muchísimo porque eso quiere decir que la gente está activa y la gente tiene ganas de eventos como South, donde pueden mostrar su trabajo, donde pueden relacionarse con más gente que viene de afuera, donde pueden hacer contactos, donde pueden vender sus colecciones. Y es muy importante para una ciudad de Cádiz que haya eventos como este. La verdad es que sí. Cuando tú se mueves, ¿verdad? En los días que dura la pasarela. Verdad, ¿eh? En todos los sentidos, como tú dices, ¿no? En todos los sentidos. La gastronomía, la moda, los artistas, porque como conocimos también esos músicos formidables, ¿de dónde? De Arcos, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Qué bueno. ¿Quiénes eran? Grupo de Flamenco, que por cierto, él es mi primo hermano, Adán Caro, es de Arcos de la Frontera y él tiene una tradición familiar de guitarra flamenca porque su abuelo era un guitarrista muy conocido en Arcos y él ha seguido esa... Y él, bueno, él está ahora con una cantadora también de Arcos que se llama Ana, que no me acuerdo muy bien el apellido. Que es fantástica. Pero acaban de... Es fantástica, además. Sí. Tiene la mímica, la expresión natural de las cantadoras antiguas, como Trillita Castro, ¿no? Sí, sí, sí. Con esa mímica en la cara, en los ojos, en los gestos, en su forma de ponerse, ¿no? Maravillosa, aparte de cantar muy bien, ¿eh? Sí, canta súper bien. Y ahora, y ella, y ellos ahora han presentado en Sevilla y están teniendo muy buenas, muy buenas, vamos, muy buenas críticas, ¿eh? Pues tengo que tenerla aquí. Yo le deseo todo lo mejor a ellos. Yo también, porque se lo merecen. Es que sí. Y queremos tenerla aquí con nosotros. Claro, claro. Para que nos cuente su vida, su historia. Y nos canten. Claro que sí, seguro que vienen. Pues Ana, se nos fue el tiempo. Ha sido, bueno, visto y no visto, pero bueno, de lo bueno y breve, dos veces fue. Que suele decir, muchísimas gracias. Gracias a ti, Manoli, por invitarme. Y ahí estaremos. El 29, que es lo más inmediato, lo más cercano. El 29 es lo más inmediato en el Hotel Barceló. A las 8 de la tarde. A las 8 de la tarde, un desfile de Ana Sánchez. Que no se pueden perder, porque es fantástica la moda. Qué elegante, qué bonito los modelos que presenta. Muy bien. Pues muchísimas gracias y hasta siempre. Muchas gracias a ti, Manoli. Y a ustedes, señores y señores, hasta mañana. Les espero. Soy esa clase de mujer.